Bueno, queríamos comunicarnos con ustedes, compañeros, porque queremos darle información que tenemos de todos los distritos. Esto se puede corroborar en el tweet, en el Facebook nuestro, en la página, la cantidad de fotos de escuelas cerradas que hay. Así que sería muy importante, también les pedimos a ustedes, que vayan volcando las fotos de las escuelas, porque evidentemente hay una pelea, hay una lucha, una guerra entre la mentira y la verdad. Y bueno, hoy tenemos instrumentos para poder demostrarle a la gente, instrumentos válidos, concretos, simples, rápidos, para demostrarle a la gente cuál es el resultado del paro, que es brillante en cómo ha adherido la gente, independientemente de la filiación. Es decir, el gobierno creyó que arreglando con algunos dirigentes que no quiero nombrar, para no levantar susceptibilidades, con eso iba a estar resuelto el tema del inicio de clase. Y con eso iniciar una campaña electoral el gobernador. La verdad que eso es muy mezquino. Nosotros lo que pretendíamos es que el gobernador llame a paritarias, haga una oferta en serio, real, haga una oferta que tenga que ver con un salario legal, no seguir pagando de forma ilegal, y lamentablemente lo que se hace, se hace un escenario haciendo ver como que nada existe. Pero en realidad, en realidad, el paro de una adhesión, ¿de cuánto, Adriana? Supera el 90% de adhesión, tanto en el conurbano como en el interior. ¿Puedes dar algunos distritos? Sí, tenemos por ejemplo el distrito de Moreno, que tiene más del 90%, y si a esto le agregamos, que esas escuelas están en el 100%, o sea que no hay ningún docente atendiendo a ninguno de esas escuelas. Tenemos en el interior, como puede ser en Madariaga, un 95% de adhesión. Tenemos en Lobos, también que supera el 90%, Cañuelas, tenemos Avellaneda con el 90%. No, 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 te corrijo. En Avellaneda, porque esta es otra cosa que tenemos que contar, el Ministerio de Trabajo, no sé, el señor Cuartango, la verdad que no lo tenemos, ha mandado a inspectores del Ministerio para corroborar quién para o no. No, no es para hacer listas negras, no se preocupen compañeros porque no pasa nada con eso. Lo mandó de espía a trabajadores del Ministerio de Trabajo, que lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es inspeccionar talleres clandestinos, que hay gente que está explotada, talleres que pagan en negro, eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. No, ¿qué va a hacer? Va a ver, a ver si los trabajadores, los docentes van y no trabajan. ¿Y con qué se encontró en Avellaneda? ¿Sabe con cuánto se encontró? Pues tenemos amigos ahí en el Ministerio de Trabajo, 99% de paro en Avellaneda. Sí, ahí se equivocó en los mensajes que está mandando la Ministra de Educación, la Ducía, diciendo que solamente hay un 1% de docentes que adhirieron al paro. Realmente se equivocó, era al revés, hay un 1% que seguramente ha ido obligado, que son los directores que tienen su obligación de mantener las escuelas abiertas para aquel docente que así quiera serlo. O los dirigentes de algún sector gremial que han acordado este salario. Lamentable, pero este salario, ¿no? Es así. A tal punto fue rotundo y contundente este paro que el 90% o arriba del 90% del paro habla a las claras de que los afiliados a otros gremios, los no afiliados a ningún gremio y todos los afiliados a UDOCVA han rechazado esta propuesta salarial, han dicho, han levantado su voz para que el sueldo en negro en la provincia de Buenos Aires se termine. Ahí tiene un gran trabajo el Ministro de Trabajo, ¿no? Ahí en calle 6, donde está la gobernación, se paga sueldo en negro. Bueno, ahí es donde debe estar el Ministerio, no persiguiendo a gente, a compañeros, a trabajadores que hacen uso de su legítimo derecho de huelga, o sea, de su constitucional derecho a la huelga. Bueno, también puede ir a calle 13, que está la Dirección General de la Escuela, que somos muchísimos docentes, que cobramos en negro. Entonces, digamos, ¿cuál puede ser la gran tarea antes de irse? Le faltan nueve meses al gobernador para irse. ¿Cuál puede ser la gran tarea antes de irse? Mirá, yo creo, si me permitís, Miguel, que lo fundamental que tendría que hacer para dejar algún legado a la docencia, a los bonaerenses, es establecer un cronograma de blanqueo salarial. Un cronograma que permita, en un plazo perentorio, terminar con esta endemia, con este oprobio, con este problema serio que tenemos los docentes en la provincia, de que cobramos hoy un 56% del sueldo del negro. Sería un acto que lo redimiría en parte de todas estas políticas de Estado que han venido trayendo nada más que zozobra a todos los docentes y a los bonaerenses en general. Bueno, yo creo que este mensaje se lo trasladamos, le vamos a mandar este mensaje al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobernador, que se ponga al frente de las paritarias, porque las paritarias nunca asistieron, nunca se convocó a paritarias. Es una gran mentira flagrante. Entonces, convoque a paritarias, gobernador, póngase al frente, usted tiene dinero para resolver esta situación, depende de usted. Usted acaba de tener una ayuda del gobierno nacional, que es a través del Fondo de Incentivo Docente, 510 pesos que se van a cobrar a partir de septiembre. Dinero que no contaba usted, usted sabe que con este dinero no contaba, que sí que ahí le está tirando un pase la Presidenta, el gobernador. Por lo tanto, cuenta con más fondos, pero además los fondos que tiene escondidos. Los fondos que son de educación tienen que ir a educación. Nosotros tan solo queremos eso, queremos como ciudadanos, que nos corresponde una dedicación digna. A los pibes hay que cuidarlo, porque las escuelas que están mostrando hoy, que pretendían ustedes demostrar como que había clases cuando había dos maestros y 20 pibes, bueno, si esa es la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, es muy mala propaganda para usted, gobernador. Compañeros, estamos transitando el primer día de paro que ha planteado UDOCVA. Ahora hemos hecho una movilización muy importante a la Casa de Gobierno de la provincia y en el día de mañana volveremos a hacer otra medida de fuerza de paro con asambleas en los distritos para discutir cómo seguimos adelante con este plan de lucha por tiempo indeterminado que hemos fijado en el mes de febrero, porque como hemos dicho recién, la provincia de Buenos Aires tiene plata, tiene fondos como para mejorar sustancialmente la propuesta y por eso es que estamos obligados a la lucha, porque por otra parte, sin lucha no vamos a lograr los objetivos que tenemos trazados de salarios dignos y condiciones dignas de trabajo. Por lo tanto, compañeros, lo que estamos haciendo es un hecho épico, es muy importante, la lucha que ustedes están encabezando, a pesar de todas las vicisitudes contra viento y marea, hay que seguirla profundizando. Tenemos que llegar a resolver el conflicto y solamente lo vamos a hacer demostrando que las medidas de fuerza son contundentes. Los compañeros tienen que saber que tenemos que profundizar más la lucha. mañana, todos a la asamblea, todos decidiendo la continuidad de esta lucha hasta llegar al compromiso del gobernador de reabrir las paritarias y hacer una propuesta seria. Una propuesta seria sería, ya que paga 7.000 pesos de inicial, que sea en blanco, que sea en blanco, y esto no es un capricho, es que el pago sea en blanco, que sea legal. Y entonces, nosotros vamos a comprender, nosotros vamos a entender, porque somos seres racionales.